La, 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 la... Más allá de lo bello y precioso, estás tú, estás tú. Más allá del sueño pretencioso, estás tú. Más allá de la luna más bella y el temblar de una estrella, estás tú. Más allá estás tú. Amor, estás tú más allá. Más allá del mar en lo profundo, estás tú, estás tú. Más allá del límite del mundo, estás tú. Más allá de la vida infinita, más allá de la muerte, estás tú. Más allá. Más allá. Más allá. Más allá. Más allá. Más allá. Más allá.